La falta de mobiliario en las escuelas primarias de Nogales ha provocado la desesperación de los padres de familia, provocando entre estos acciones violentas al interior de los planteles. Tal es el caso de la Escuela Primaria Nueva Creación, ubicada en la colonia Las Haciendas, donde este martes dos madres de familia participaron en una riña bajo la presencia de sus hijos y demás alumnos de primer grado, por dotar a sus pequeños de un mesabanco. Por lo general llegan temprano los padres de familia para alcanzar banco. Y llegó una señora, sentó a su niño, al ratito llegó otra señora y quería el mismo banco, porque le había puesto nombre con lápiz, que era el asiento de su niño, el mesabanco de su niño. Y se trenzaron ahí, se jalonearon, se dijeron de cosas y delante de los niños se hizo un show de padres de familia ahí. ¿Fueron las señoras las que se agredieron? Fueron las señoras las que se agredieron y una de ellas, pues la que salió perdiendo, dijéramos, determinó llevarse a su hijo a su casa. Cuando yo llegué al problema, vi el detalle, le dije, no se lo lleve, vamos a ver cómo conseguimos banco. No, que ya me voy, que esto y que lo otro. Y de hecho, que si lo hubiera dejado, de todos modos no lo hubiera podido sentar en ninguna parte, porque no hace falta mesabanco. Ya cuando los padres de familia empezaron a pelearse, a jalarse del pelo entre una u otra por los bancos, ya fue una acción desesperante. Ante la penosa situación, el director del plantel convocó a los padres a una reunión con la intención de mediar la problemática. Y es que la necesidad de mobiliario en esta primaria es de grandes proporciones, pues urgen los mesabancos de un aula recientemente construida y 70 más que fueron entregados en reparación y que hasta la fecha no han sido devueltos al plantel. Lo que pasó es que también dimos unos bancos para que los repararan y no nos los entregaron. Y esos bancos, aun que no servían, pues estaban sirviendo de asiento a los niños, pues aun con las dificultades que tenían esos bancos. Entonces ya no nos los entregaron, nos dejaron sin bancos y pues hace falta bastante, bastante mobiliario ahí. Desde el año pasado, Sandra mandó a los del mantenimiento a que revisaran cuántos bancos hacían falta. y hacían falta 105 bancos de reparar, de arreglar y de esos se repararon 35. Entonces nos hacen falta alrededor de 70 bancos para las aulas, más el aula nueva. Y en la traila, pues, hay arriba de 30 alumnos y no hay donde sentarse. Y ese es el problema grave. Hice una reunión ahí de padres de familia con los que se habían peleado y otros que vieron el espectáculo cochino. Yo platicé con ellos de la necesidad de educar a los niños, pues, a través del hogar y a través de las cosas, que la solución era esperar, pues, a que llegase el director y a ver cómo solucionaba el problema, no peleándose. Por su parte, el representante de la Asociación de Padres de Familia hizo un llamado a la paciencia para evitar que estos actos vuelvan a repetirse entre padres y, por el contrario, fomentar en los hogares y áreas de estudio una relación armoniosa entre los estudiantes. Queremos que los padres de familia entiendan una cosa. Estamos tratando de evitar estas situaciones incómodas. El bullying es lo que estamos proyectando nosotros mismos, los padres de familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar, a entender, de que esto tiene que ser de una manera diferente. Los niños están absorbiendo todo eso. Entonces, estamos invitando a los padres de familia a que mantengamos una situación más cómoda dentro de las escuelas. En una situación de estarse empujando, peleándose por un mes a banco, no es nada agradable para el niño, para el estudiante, ¿verdad? Entonces, creemos que podemos solucionar esto. Vamos a ver como Asociación de Padres cómo podemos ayudarles para que esto no vuelva a pasar. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.